Os doy la bienvenida a una nueva cápsula del proyecto 12 Cumbres. Soy Miguel Garza Ripa, encargado de obra en OSSA, México. Hoy vamos a hablar sobre la importancia de la charla operacional en terreno. Como encargado de obra, creo que es necesario transmitir todos los días a los trabajadores antes de empezar qué tareas vamos a realizar, dónde y con qué medios, recordando los aspectos de seguridad. Recuerda, la seguridad la hacemos todos. Hasta aquí una nueva cápsula audiovisual del proyecto 12 Cumbres, con una nueva cultura preventiva.